El gobierno de Nicaragua a través del Ministerio de Economía Familiar Comunitaria Cooperativa y Asociativa MERSCA entregó 20 bonos tecnológicos a las familias de las comarcas San Carlos y Los Mangos del sector rural de la comunidad indígena de Sutiaba en León. Con estos materiales de construcción se fortalecerá la producción en la crianza de gallinas, cerdos y ganado. Estamos entregando 7 kits de gallineros, 7 bonos tecnológicos para las familias para construir sus gallineros. Estamos entregando 2 bonos tecnológicos para familias que van a construir salas de ordeño en su finca y vamos a construir también 11 chiqueros para las familias que están reproduciendo cerdos. El objetivo es que las familias puedan aumentar la producción para mejorar su economía, además de garantizar la seguridad alimentaria en el hogar y sus comunidades. Nosotros lo ocupamos en estos tiempos para consumirlo en mi hogar, en mi familia. Pero verdad, si hay esta gran oportunidad de tenerla encerradita y que produzcamos más, pues mejor, ¿verdad? Tengo que hacer mi gallinerito para que salgamos adelante, que de ahí vivamos. Tengo como unas 30, tengo chompipito, tengo de todo ahí en la casa. El programa Anica Vida beneficia a las familias de escasos recursos económicos de esta forma se contribuye para mejorar la situación de vida en el seno familiar. Desde León, Verónica Palacioso, Crónica TN8.